El espectacular concierto de verano de André Riu desde su ciudad natal, Maastricht, llega a los cines. Vive la magia desde la comodidad del cine, mientras el rey del vals te invita a una noche llena de arte y romance. Y este año André celebra el 30 aniversario de su orquesta Johann Strauss, con una gran fiesta, y con muchísima música y baile, y de algunos invitados muy especiales. Promete ser una noche inolvidable. Vive el increíble concierto desde la ciudad natal de André Riu en Pantalla Grande. Estreno viernes 29 de septiembre en España. ¡Gracias!